Y entre las obras más importantes a concluir en este año 2024, podemos destacar la circunvalación de Baní, la ampliación de la autopista Duarte, cruce de Controva-Santiago, de 4 a 6 carriles, fuente de la solución del kilómetro 9 de la autopista Duarte a la entrada a Santo Domingo, la circunvalación de Los Alcarrizos, la avenida ecológica Tramo Juan Pablo II-Caucedo, que está bastante avanzada, la avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, la entrada de Samaná en los próximos meses, la avenida de la Circunvalación de Moca, la carretera Hondo Valle-Juan Santiago-El Cercado, la carretera Atomayor-El Puerto, la carretera Atomayor-Sabana de la Mar, la marginal de la autopista Las Américas en su tercera etapa, el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, el edificio del Tribunal Constitucional, la reconstrucción de la carretera Vallaguana-El Puerto en la provincia de Monteplata, la reconstrucción de la carretera Haciendo Estrella-El Prado-Monteplata, la carretera Guerra-Vallaguana, la reconstrucción de la carretera Loma de Cabrera-Manuel Bueno-Las Lanas en el Tramo 1, el Mercado de La Vega, el Mercado de Higüey, el Puente Lebrón en Pedrobrán, la reconstrucción de la carretera Guaroa-Comendador hasta la frontera en Elías Piña, el Puente La Otra Banda, entre muchas otras obras que terminaremos en este año.